Hoy voy a enseñaros algo loco. Voy a enseñaros no sólo la prueba de que las mayores ballenas se están posicionando para un movimiento importante del Bitcoin muy muy pronto, sino que también voy a enseñaros exactamente en qué dirección anticipan que será este movimiento. Como sabéis, el dinero inteligente y las enormes ballenas suelen acertar más de lo que se equivocan. Así que este es un vídeo que no querréis perderos si estáis involucrados en el espacio cripto. Aseguraos de quedaros desde el principio hasta el final. Bienvenidos a todos, me llamo Gerard, trayendo vídeos de criptomonedas cada día para enseñaros a ganar dinero en este mercado. Si eres nuevo en este canal, asegúrate de suscribirte y activar la campana ahora mismo. Antes de hablar de lo que están haciendo las grandes ballenas, en qué dirección van a apostar el precio de Bitcoin, si sube o baja, bueno, están haciendo sus apuestas en este momento, empecemos en el marco de tiempo de 4 horas para Bitcoin. Podemos ver que seguimos dentro de este triángulo, lo podemos dibujar desde las mechas, desde los cuerpos de las velas, algo así. No obstante, podéis ver que si queréis dibujarlo a partir de las mechas también lo podéis hacer algo así. No obstante, estamos muy claramente en una formación aquí mismo y el precio de Bitcoin va a tener un breakout más pronto que tarde. ¿Hacia dónde va a ir? ¿Va a subir? ¿Va a bajar? En este punto, sinceramente, siempre y cuando tengamos un movimiento, estaré contento. Porque esto hace fácil, hace que sea más fácil adaptarse y actuar en el mercado, porque la acción lateral es que no va a ninguna parte. En las últimas semanas parece, pero bueno, hace como una semana que tuvimos este movimiento bajista justo aquí. Y antes de eso también estuvimos en lateral durante un par de semanas, así que vamos a ver a dónde nos lleva este movimiento. Como sabéis, estoy comprando todas las caídas. Creo que va a ser una buena operación de cara al halving y a los próximos meses. También podéis ver que en el marco de tiempo semanal tenemos, en este marco de tiempo, se cierra la vela semanal hoy. Podéis ver que ahora mismo estamos por debajo del nivel muy clave, justo aquí el nivel de soporte de Fibonacci. Y si cerramos así significa que tendremos un cierre por debajo del enorme soporte que ya ha estado sosteniendo el precio de Bitcoin en el marco de tiempo semanal. Una, dos, tres, cuatro veces. Y si volvemos atrás, podéis ver, incluso aquí estuvo sosteniendo el precio de Bitcoin, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho veces. Y luego tuvimos una ruptura, un breakdown hasta esta línea en negrita y a partir de este punto empezamos a subir. La línea en negrita está actualmente en 26.100, así que no podemos descartarlo del todo. Sin embargo, no creo que vayamos a llegar a 26.000 dólares. Podríamos hacerlo, pero en el balance de probabilidades sigo pensando que la gente va a estar buscando una enorme caída para comprar. Así que creo que cualquier caída será comprada rápidamente. Por supuesto, tenemos que estar preparados para diferentes tipos de caídas repentinas, pero ahora mismo creo que muchas ballenas, mucha gente está buscando buenas oportunidades para entrar. Y algo como una gran caída aquí o, bueno, una caída decente hasta las proximidades de esta línea en negrita, unos, digamos, 27.000 dólares, es algo que también creo que podría ser una buena oportunidad. En cuanto a los mercados tradicionales, van a abrir más tarde esta noche. Los mercados de futuro se están abriendo y tienen muy buen aspecto. Se ven bastante bien, bajaron hasta mi nivel de apoyo justo aquí, encontraron apoyo. Y han tenido un rebote decente, han estado cerrados durante el fin de semana, pero hoy van a abrir esta tarde noche. Así que veremos si podemos tener algo de impulso al alza. Esto va a ser bueno, por supuesto, pero prestar atención a la resistencia en 4.643. Y también tenemos un gran soporte aquí en 4.551. Así que los mercados tradicionales están siguiendo... Bueno, la estructura se está siguiendo bastante bien. Es bueno de ver esto también. Bien, el índice del dólar. Podéis ver que cerramos la semana anterior con cierta acción alcista para el índice del dólar, que también perjudicó los activos. Por supuesto, cuando el dólar sube, los activos tienden a bajar. Ahora, hablemos de lo grande, porque voy a enseñaros pruebas de que enormes ballenas del sistema financiero tradicional se están posicionando ahora mismo a favor de Bitcoin. Lo primero que os quiero enseñar es el volumen y el interés abierto de los futuros del Bitcoin CM. ¿Qué es el CM? Básicamente, si eres una entidad regulada, si eres un fondo, lo que sea, tienes que operar en el CM. No puedes operar en Binance, no puedes operar en otros exchanges no regulados. Lo más probable es que operes en el CM. Lo primero es que las operaciones en el CM son de inversores sofisticados. Esa es la primera clave. Lo que podéis ver es que ahora mismo estamos en un máximo histórico en lo que se refiere al interés abierto en el CM. Hemos visto que los inversores sofisticados invierten la mayor cantidad de dinero en productos Bitcoin aquí en el CM. Y también podéis ver que el volumen de julio fue también el más alto en el CM. Así que tened en cuenta estas dos cosas mientras os muestro también este gráfico. A ver, este. Lo que podéis ver ahora mismo son las opciones. BTC-CME, volumen y opciones, interés abierto. Y quiero enseñaros justo aquí, en junio, el 14 de junio, esto es cuando BlackRock anunció que iban a presentar ese ETF de Bitcoin. Y podéis ver que inmediatamente los inversores sofisticados se estaban posicionando aquí mismo, en el mercado de opciones. Las opciones son un instrumento que también utilizan los inversores sofisticados. Y los futuros también, pero definitivamente las opciones aún más. En el mercado de opciones podéis ver un gran repunte en el interés abierto. Lo que significa que mucha gente estaba invirtiendo mucho dinero en estos productos de Bitcoin. Y luego vimos que el interés abierto bajaba como una roca. Básicamente se estaban posicionando justo aquí. Si obtenieron ese beneficio, sus opciones expiraron y lo más probable es que obtuvieran grandes beneficios. Y quedaos por aquí porque todo esto va a tener sentido dentro de un rato. Lo que podéis ver ahora mismo es otro repunte en el interés abierto. De hecho, el viernes tuvimos un repunte significativo de 861 millones de dólares a 941 millones de dólares en interés abierto. Es este el comienzo de más posicionamientos por parte de ballenas, como vimos aquí, donde estábamos empezando a ver que esto subía. Y creo que esto va a continuar porque con las opciones, y esto es lo fundamental, porque con los futuros podéis ver que los futuros también están en un punto alto. Pero a lo largo de junio y julio en realidad ha bajado un poco, aunque también estamos en niveles históricamente altos para los futuros, que os lo enseñé en el tuit anterior. En general, hemos bajado en julio. Ahora bien, ¿por qué iban a bajar los futuros y no las opciones? Las opciones son principalmente para la gente que puede ser más específica en qué fecha va a estar un precio concreto. Si haces futuros, es un poco más como, vale, quieres que suba, está bien, pero con las opciones no solo necesitas que suba en comparación que cuando las compraste, sino que también necesitas tener este periodo de tiempo específico en el que esas opciones vencen. Por eso siempre hablo en el canal, hablo de fechas concretas en las que se ven grandes cantidades de opciones que vencen, y como eso suele afectar el precio, porque las ballenas intentan empujar el precio en esa dirección. Pero sí, con las opciones tienes que ser más específico, tienes que saber en qué momento va a estar el precio de Bitcoin en un punto concreto. No quiero aburriros demasiado con esto, pero hay una forma de entender, con el interés abierto solo puedes ver cuánto dinero se ha depositado y cuánto dinero se ha invertido en estos contratos de opciones, pero es difícil decir en qué dirección va la gente, ¿vale? Hay una forma de hacerlo, porque si os enseño este gráfico, este es el gráfico CME para Bitcoin en naranja aquí, y este es el precio regular de Bitcoin en verde azulado. Podéis ver que se siguen el uno al otro porque están siguiendo el mismo activo. Sin embargo, desde el 26 de julio podéis ver que en el CME, que es el naranja aquí, las ballenas han estado empujando el precio mucho más alto comparado con algo como Binance, con lo que estoy comparando ahora mismo. Es decir, el precio en el exchange CME están siendo más alcistas, ¿vale? Están más sesgados al alza en los gráficos CME comparados con Binance. Por esto, esto nos muestra que las ballenas que están operando en el CME están empujando el precio al alza porque están comprando más y más Bitcoin en ese exchange. Aunque tenemos los datos aquí con las opciones del CME y cuánto dinero se ha invertido, ahora también sabemos en qué dirección están invirtiendo. Las ballenas se están posicionando para un movimiento alcista para Bitcoin. Y sí, esto es lo que quiero compartir con vosotros. Si queréis ir en contra del dinero inteligente, el dinero inteligente se va a beneficiar de esto. Estoy bastante seguro de que... A ver, ahora no sabemos en qué fechas vencen estas... Podemos intentar averiguar en qué fechas vencen la mayoría de estas opciones y así sucesivamente. Os mantendré informados sobre ello. Ahora mismo no tengo los datos, por ahora, pero voy a manteneros informados. Y así que aseguraos de suscribiros y activar la campana. Pero, ¿por qué ahora? ¿Por qué las ballenas se posicionan...? Cuando hablo de ballenas, hablo de las ballenas de las finanzas tradicionales. ¿Por qué se están posicionando ahora? Bueno, como he estado diciendo, tenemos algunos puntos clave, algunas fechas clave en las que están jugando, ¿vale? Tenemos un par de fechas clave a partir de septiembre y luego en octubre, enero y marzo. Fechas clave para que estos ETF se retrasen, se aprueben o lo que sea. Pero sí, todas estas fechas van a tener enormes repercusiones en el precio. Así que esto es para lo que se están posicionando y, como he dicho, se están posicionando al alza. Esto va a estar bien para el precio de Bitcoin si es que se aprueba el ETF avanzando, yendo a esta semana. Tenemos también eventos clave por venir. Aseguraos de estar preparados para ello. Incluso el lunes tenemos datos europeos clave con el PIB, la tasa de inflación. Tenemos la apertura del mercado laboral el martes. Tenemos la decisión sobre los tipos de interés del Banco de Inglaterra el jueves y el viernes. Los más importantes tenemos la tasa de desempleo y las nóminas no agrícolas en Estados Unidos. Así que quedaos por aquí en el canal. Voy a poneros al día con los datos que van a salir durante toda esta semana. Así que nada, espero veros por aquí. Esto es lo que tengo para vosotros. Gracias por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente. Gracias.